El gobierno del estado respeta la determinación del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, quien otorgó auto de libertad a 22 mujeres normalistas que estaban detenidas en el penal del estado de Morelos, opinó el gobernador Sriván Orioles Conejo, quien además negó que esta situación se haya dado para estabilizar el problema con los jóvenes e integrantes de la CENTE en el estado. En la entrevista, Orioles Conejo dijo confiar en que ahora que los 30 jóvenes normalistas, hombres que les fue dictado auto de formal prisión y que tendrán que enfrentar un juicio, éste se lleva a cabo de manera justa, por lo que le reiteró el llamado a los jóvenes a reflexionar el límite de sus manifestaciones en donde afectan a los ciudadanos en la entidad. Para Respuesta, Lilia Martínez.